bueno continuamos con los monumentos ya esta es la parte del diablo que está acostado en el suelo bailando acostado hoy es viernes 10 de marzo 23 4 y 15 de la tarde y nosotros arrancamos esta jornada de la hecha de la comparsa los diálogos de siloé artista 4 continuamos con la hecha de el viejito gruñón y también del diablo bailando acostado si lo decís en youtube, si lo decís en youtube recorriendo a siloé en cuarto y en ruido con los diablos de siloé en cuarto bueno pilar aquí estamos y espero que cuando llegues nos digas que llegaste bien y seguimos con el trabajo de las esculturas nos avisas si llegaste bien y no 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 pero ahí está la fila gracias mano si y va una siniestra si 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 va bien si va bien va bien va bien puro diablo de siloé ajá hay que amarrarlo ahí continuamos en la hecha de la cara del viejito gruñón si de lo de lo de siloé hay entero en un��ado caliente pescado la hecha as 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 a as as as